¿Saben que son aquellas personas que ganan... ¿Hoy ganar 280.000 pesos es mucho? ¿280.000? No, al ritmo económico de hoy. ¿Ustedes saben que alguien que gana 280.000 pesos en la Argentina está dentro del 10% de la población más rica del país? Increíblemente. ¿Sabían eso? No, pero suena ridículo. Suena ridículo, claramente. Alguien que gana 280.000 pesos está dentro del 10% de las personas que más ganan en la Argentina. Nina, fíjense lo débiles que son los sueldos para que con 280.000 pesos, que al mismo tiempo sos pobre ganando 280.000 pesos según las estadísticas, vos termines siendo y termines estando dentro de ese número del porcentaje más rico de nuestro país. Claramente está, toda la torta se la lleva un 3 o un 4%. A mitad, se te van a alquilar más o menos. Sí, si tenés suerte de alquilar, de vivir solos. Andate un 3 ambiente nada más, se te va todo por las nubes. 40% de la población es pobre. Son números que realmente duelen. Estos son datos oficiales. Acá esto no lo está hablando nadie que, como en su momento, mucha encuesta que se conocía de la UCA, mucha encuesta que se conocía de diferentes encuestadoras. No, esto es dato del INDEC. 40% de la Argentina es pobre, está por debajo del nivel de la pobreza. ¿Por qué? Delimitado por el número de los precios y de esta canasta básica total, que es lo que define la diferencia entre ser pobre o ser clase media vulnerable, la clase media más baja. Y un dato que es más doloroso todavía. El 56% de los menores de 14 años están por debajo del nivel de la pobreza. Digo, 56%, más de la mitad. Porque esto es lo que termina marcando después, a la larga, lo que va a ser tu país. Porque si nosotros miramos de acá a 20 años, y vemos que tenemos el 56% de los pibes que son pobres, a ver, 56% que están por debajo de la pobreza. A eso dividí que la mitad debe ser indigente. ¿Por qué? Porque sabemos que las clases sociales generalmente suelen tener más hijos que las clases de clase media para arriba. Entonces ahí es donde se termina dando este elevadísimo número. Pero claramente, si nosotros proyectamos el país con un 56% de los pibes menores de 14 años, que son los más pobres, es lo que te termina marcando que el día de mañana les va a costar muchísimo, les va a costar muchísimo dentro de un país que te genera trabas, más trabas, más trabas, poder tener un futuro que sea mucho más provisorio que esta realidad que les toca vivir hoy en día. Indudablemente, estamos hablando de números, mirá este número, 18.600.000 personas son pobres en la Argentina. Sí, y en cuanto a los números que marcabas, por ejemplo, esto de que con 280.000 pesos estés entre el 10% que más tiene, que de rico no tiene nada, tener 280.000 pesos por mes, fijate que el aumento que se ha dado del salario mínimo vital y móvil asciende a 156.000 pesos, que también, uno dice, hoy con 156.000 pesos, la realidad es que nadie... Es diciembre, va a ascender, creo. Claro, digo, hacia diciembre, el anuncio, claro está, porque va a tener un aumento progresivo hasta esa cifra. Es un número que por todos lados se queda corto respecto a lo que es nuestra economía diaria y que uno infiere. Es muy difícil que deje de retroalimentar esta situación que estamos viviendo, de que muchísimos laburantes, que este también es el punto que se da, muchos trabajadores, a lo largo de estos años, se han sumado a esa línea de estar por debajo de la línea de la pobreza, aún siendo trabajadores en blanco, trabajadores registrados, e incluso no estamos hablando de aquellos laburantes que no están bajo ninguna calificación, que no están en el circuito formal. Algo que hablábamos ayer con este nuevo IFE, entre comillas, que se va a entregar a todos aquellos que no tienen ningún tipo de registro en cuanto al empleo, que no tienen trabajo. La situación es dramática y lamentablemente no responde a solo la gestión actual y no es esto exculpar de sus responsabilidades a esta gestión, sino que viene de larga data, son datos que se van profundizando. La crisis antes era, o por ahí se solucionaba, la gente no laburaba, era pobre, era pobre el que no laburaba. Ahora como decía Mati, no existe más eso, no se conoce mucha gente que no tiene laburo, o sea, la gente labura normalmente, pero por ahí ganan, como decimos, le dan 100 mil pesos por mes. Y eso que implica, que no pueda ni siquiera alquilar, que no pueda comprarse un buen alimento durante todos los días para sus hijos, para su familia, y esto realmente es preocupante, sobre todo por los más chiquitos, las cifras de los más chiquitos, es preocupante. Plan Austral, el gobierno de Raúl Alfonsín, hablamos de la democracia para acá, Plan Austral, lo que hace le quita tres ceros a la moneda argentina, y crea el Austral, justamente era el peso argentino en ese momento, le quita tres ceros y crea el Austral, donde supuestamente era un peso, un dólar. Ese Plan Austral que duró nada, duró lo que es un coso en una canasta, es la realidad. ¿Por qué? Porque después la llegada de Carlos Saul Menem, con un dólar que se iba de las manos, le quita cuatro ceros a la moneda argentina, porque 10.000 australes pasó a ser un dólar, con ese 1 a 1 que se prolongó en el tiempo, allí ya le sacaste siete ceros. Si vas a la actualidad, ya le tenés que sacar por lo menos tres ceros más. Estamos hablando que desde la llegada de la democracia, la moneda argentina perdió 10 ceros. ¿Tenemos noción de eso? Sí, y un punto importante. 10 ceros perdió la moneda argentina. Yo, Andereo, vos mencionás, digamos, como un punto de partida, se van a cumplir 40 años de regreso a la democracia, que creo que es algo que tal vez se pierde producto de lo terrible, lo atroz que fue la última dictadura. La última dictadura no solo representó un montón de crímenes de lesa humanidad, de desapariciones, de asesinatos, sino que en materia económica, en aquel momento, el plan económico que desarrolló la dictadura fue mortal para la economía nacional. La Martínez Dios, el mito de la economía. Claro, Martínez Dios. De hecho, recuerdo, y es muy emblemático, una publicidad que comparaba el producto que importabas respecto al de la industria nacional. Te sentabas en una silla de la industria nacional y se destrozaba. Es decir, desde aquel momento y más allá de lo que está muy bien en el relato de cuántos ceros se corrió de 83 hacia acá, la dictadura en sí dejó un daño mayúsculo para la economía del país del que nunca se pudo recuperar. Para el país dejó un daño mayúsculo en todo sentido. Por eso digo, también en materia económica. Pero pasaron 40 años. O sea, en 40 años y pasaron todos los colores políticos y ningún color político logró encauzar una realidad que van pasando los gobiernos, pasa el radicalismo. El problema también son los empresarios. Bueno, todo tiene que ver con todo. Claro, tal cual. Todo tiene que ver con todo. El empresario argentino es hacerle frente a los empresarios que son los que de repente terminan aumentando. Que afortunadamente hay mucha gente que invierte aún con un montón de cuestiones que los complican y que dan laburo y que trabajan a la par de aquellos que... El 70%. del empleo en la Argentina se lo debe a la PYME y la PYME termina siendo generalmente la más castigada como lo es la clase media también que es quien te da el motor para todo país. 9,3% de la indigencia en nuestro país y 40% de todos los que habitan en este suelo lamentablemente son pobres. Y la PYME Gracias.